Realmente un saludo especial a cada uno y cada una de las agricultoras y agricultores de este país. Realmente hoy es un día muy importante y me siento muy privilegiado de estar acá. Ser agricultor realmente es un trabajo arduo, difícil, pero de gran pasión. Sé que muchos coincidirán conmigo que ver el proceso desde el cultivo hasta la cosecha, que además de ser un proceso único e irrepetible, genera un gran sentimiento. El cosechar y poder generar alimento para muchas, muchas personas es una satisfacción y gozo que realmente los agricultores realizan con gran pasión y por eso estamos hoy acá. A inicio del año pasado presentamos como gobierno una política pública para el sector agropecuario. Lo hicimos en el ICA junto con el señor presidente y esta política tiene cuatro grandes ejes que voy a citar y tratar de ir dando cuentas en cada uno de ellos. El primer eje es la modernización del Estado. Al ingreso a la administración era increíble ver que en el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería no había ni siquiera combustible ni presupuesto para combustible, cómo íbamos a hacer las visitas a los productores. Y así empezamos a ver la maraña de organización que se tenía y planteamos grandes retos para poder solucionarla. Hoy podemos decir que el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería es reflejo de los objetivos institucionales. Asignamos mucho presupuesto de investigación, mucho presupuesto de extensión, compramos vehículos y estamos mejorando las condiciones de gobernanza. Eso lo hemos hecho, eso sí, por medio de múltiples reestructuraciones para ir ordenando la casa. Estas reestructuraciones llegan, eso sí, mientras esperamos la aprobación de un proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa para mejorar la gobernanza del sector agropecuario y de esa manera poder canalizar mejor los recursos a los productores. En el caso de la investigación, mil millones de colones hemos invertido este año en poder asignarle mejoras a las estaciones experimentales que tenemos en Huápiles, que estaban casi abandonadas y casi a punto de caerse, y estamos levantando infraestructura de cero. En Cañas, Guanacaste también estamos mejorando las condiciones, y acá en la Carlos Durán también estamos mejorando condiciones para que esta mejora en las condiciones en investigación se traslade en mejor semilla y también mejores paquetes tecnológicos para los productores. Este ordenamiento de la casa permitió acoger en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Alcenara, una institución que por muchos años desde el sector agropecuario veíamos con lejanía. Hoy forma parte del equipo en busca de soluciones, como bien lo acaba de citar Osvaldo, con el caso de los proyectos de riego. Esa recepción de Senara en el Ministerio ha significado 400 millones de colones por año que no vamos a dejar de gastar porque realmente el sector requiere de inversiones, y lo que estamos haciendo es que esos 400 millones se están utilizando en presupuesto de la institución para formular proyectos de riego que junto con el INDER luego podemos hacer realidad. Ese es el trabajo en equipo y la sinergia que estamos fomentando desde el liderazgo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. En cuanto al eje de fomento a la competitividad, si queremos tener realmente un sector agrocompetitivo, no podemos frenar las inversiones ni el acompañamiento técnico. Nadie más que los agricultores saben lo que es trabajar sin herramientas y las complicaciones que eso genera. Hemos estado en un proceso de capacitación de los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería con el personal del INTA. Eso suena fácil, suena algo obvio, pero no se hacía. Ahora lo estamos haciendo y estamos trabajando en equipo. El INA entró en la ecuación, no solo ayudando a formar a productores, sino también capacitándose junto con los agentes de extensión. Eso genera, sin duda, un apoyo importante para poder llegar a muchísimos más productores. También hemos gestionado la adquisición de 16 drones para llegar a impactar más de 3.000 productores. 16 drones que van para organizaciones de productores de todo el país. Además, para que estas organizaciones puedan estar en regla y todos los demás productores, se rebajó por medio de recreto el costo para obtener una licencia para pilotear un dron de fumigación o en el sector agropecuario para uso de finca, de un monto de 2.800 dólares a tan solo 400 dólares. Y el INA ingresó en esa ecuación dando 41 becas a los primeros productores para recibir toda esta capacitación y poder obtener la licencia. Ahora estamos en una segunda etapa donde esperamos poder realizar ya cursos de manera ordinaria con el INA y de esa manera ayudar a la modernización del sector. También debo mencionar los esfuerzos extraordinarios que ha realizado CENASA y ahora en conjunto con el gobierno de Estados Unidos para poder luchar por controlar y volver a erradicar la plaga del gusano barrenador. Es una enfermedad que realmente hay que ponerle cuidado. Le hemos puesto cuidado y nos hemos puesto manos a la obra. También agradecer a UIRSA por ser un colaborador en este proceso y sumarse al equipo para poder erradicar esta plaga nuevamente. Cuando hablamos de competitividad, no podemos dejar de mencionar agroquímicos. Dichosamente, en esta administración se contabiliza la cantidad más grande de moléculas o IAGTs registradas en un año en la historia del país. Y no solo los IAGTs. El año anterior registramos también el récord histórico de más productos formulados registrados. En este caso, los productos formulados llegaron todos por el mecanismo que se diseñó por homologación con país de OCDE. Realmente, esto y este año ya tenemos la misma cantidad que el año pasado. Lo que significa que vamos a seguir dándole soluciones a los productores de agroquímicos modernos. Uno de los eternos problemas del agro ha sido el financiamiento. Realmente, la necesidad de financiar un millón, dos millones de colones, hay que poner a responder la finca, la plantación o el cultivo o un vehículo, a veces genera un poco de resistencia e impide a muchos productores acceder a financiamiento. Junto con el INDER, aprobamos ya en Banca para el Desarrollo un convenio para generar avales con el INDER. Y estos avales fueron aprobados en la última sesión tras anterior de SBD para permitirle a los productores financiarse con recursos de Banca para el Desarrollo y con un aval del INDER. Eso sí, condicionamos a que ese financiamiento llegue en condiciones al productor acorde a la realidad, con una tasa de interés baja y razonable. En cuanto a productividad y sostenibilidad, las inversiones de cientos de millones en las estaciones son reflejo de que realmente nos interesa mejorar el paquete tecnológico de los productores. A eso, le estamos agregando los proyectos de riego que citó Don Osvaldo hace un momento y todos los proyectos que vendrán. Justamente acá se está planteando y estamos generándole contenido presupuestario para hacer los estudios requeridos para un distrito de riego de toda esta zona y poder impactar positivamente a los productores. Igualmente, se construyeron 16 biofábricas para empezar a trabajar en acompañamiento a los productores y generar conocimiento de formas distintas donde podamos bajar la carga química, costos de producción y ser muchísimo más competitivos. Tenemos en la parte de valor agregado y comercialización un reto muy importante, como lo es mejorar la comercialización de los productos, específicamente con el tema de Senada. Por esa razón, con la compañía del ICA y el acompañamiento y cooperación del BESIE, estamos ya trabajando en la fase de pruebas del proyecto de subastas digitales que permitirá transparentar el proceso de formación de precios, permitiéndole al grupo de productores u organizaciones vender directamente por medio de esta plataforma sin necesidad de intermediarios y con posibilidades de llevar las entregas a distintos puntos del país. Ese es un esfuerzo que estamos liderando desde el Ministerio en procura de mejorar la comercialización de los productores. No quiero dejar pasar el momento también para citar el sistema de trazabilidad bovino que se está implementando en este país a partir de este año. Ya hicimos el cambio en el reglamento, ya hicimos las pruebas y los cambios en el sistema y están funcionando bien. Ahora viene la fase de capacitación a productores y extensionistas en cuya fase estamos avanzando de conformidad con el cronograma. ¿Qué nos queda? Nos queda el primero de agosto comenzar a aretear animales y ahora sí echar a andar el sistema de trazabilidad. Acá yo quiero darle un especial agradecimiento a don Eduardo porque de Corfoga nos han tendido los brazos y las manos para poder trabajar en conjunto en busca de soluciones del sector agropecuario. No necesitamos estar divididos, sino trabajando juntos. Realmente, como han escuchado, la política pública es un reflejo de lo que queremos impulsar como sector agropecuario. Liderando las instituciones públicas del sector y para este primer año de ejecución logramos el 94% de cumplimiento de cada una de las acciones de este Plan de Acción de la Política Pública y en el Plan Nacional de Desarrollo alcanzamos el cumplimiento de un 92%. Quiero agradecer a todos los productores que nos acompañan, a quienes han arrollado las mangas para trabajar con nosotros como Ministerio, al trabajo arduo del equipo del Ministerio, los viceministros, la Dirección de Extensión, la Dirección de Investigación y todo el personal que ha estado en este proceso no sólo para que hoy, el evento de hoy sea una realidad, sino también para que cada uno de los metas y objetivos que nos hemos trazado como gobierno se puedan cumplir. También agradecerle a la cooperación que hacen posible muchísimos proyectos de investigación que permiten a la vez mejorar la productividad de nuestros productores. Muchísimas gracias y de parte de todo el Ministerio de Agricultura y Ganadería y de todo el sector agropecuario. Muchas gracias.